por continuar con nosotros y preste atención porque una madre de cuatro hijos en situación de calamidad implora a la buena voluntad de los sanpedranos para someterse a una serie de quimioterapias ya que ella padece de cáncer de matriz hay que ayudar cuando se puede, Ernesto Alonso Rojas Gracias, gracias compañeros en los estudios televidentes de HCH, Televisión Digital hemos llegado aquí con nuestras cámaras y micrófonos a un humilde hogar en el sector de asentamientos humanos donde estamos observando esta dama de 27 años de nombre Dilcia Carolina García madre de cuatro hijos con un cáncer en la matriz en una situación bastante difícil, complicada necesita hacerse, realizarse más de 20 quimioterapias y obviamente la situación económica no lo permite en una situación muy difícil en la que vive este matrimonio le acompaña a su esposo también Dilcia, ¿desde cuándo le detectaron cáncer? Hace un mes ¿Cáncer de matriz? Sí ¿Usted necesita dinero porque tiene que realizarse una 20 quimioterapias? ¿Qué dicen? Sí, primero tengo que hacer una quimioterapia y para que es como un tumor que tengo ahí en la matriz y ese, cuando ese, ese tumor se reduzca este es para, ahí me pueden hacer la operación también es una operación que necesito ¿Necesita una cirugía pero antes necesita hacer la quimioterapia? La quimioterapia primero ¿Y usted obviamente no tiene con qué, cómo hacerse? No tengo ni nada ¿Está recurriendo en este momento a la buena voluntad de los hondureños? Así es, sí A la gente de buen corazón que me ayude con granito de arena poderme hacer eso porque tengo cuatro niños que me necesito y la verdad estoy joven todavía para luchar ¿27 años? Sí ¿27 años? ¿Usted espera, confía en Dios de que van a haber personas de buena voluntad y le van a ayudar? Sí, yo confío Sí Sí hay Dilcia Carolina García, bueno es el testimonio ¿A dónde tienen que realizarse las terapias? Ahí, contra la liga contra el cáncer ¿La liga hondureña contra el cáncer? Sí, ahí Bueno, el esposo, ¿puedo hablar con el esposo? Voy a hablar solamente para que me dé el número telefónico para aquellas personas que quieran colaborar ¿A qué número debe comunicarse alguien que quiera proyectarse con su esposa? Porque está en una situación bastante difícil El número de mi madre, Catalina Lara Flores El número es 99-91-74-84 99-91-74-84 99-91-74-84 es el teléfono que aquellas personas que quieran ayudarse que quieran poner un granito de arena para ayudarle a Carolina Claro que tiene que practicarse más de 20 quimioterapia porque está padeciendo de un cáncer de matriz y es una situación sumamente difícil la situación económica en que vive este matrimonio ustedes pueden observar no es de lo mejor y realmente necesitan de la ayuda de los hondureños con Víctor Carranza, el niño en cámaras vuelvo a los estudios a esta hora Bueno, gracias Ernesto